Hoy salí a buscar algo que perdí en el intento de descifrar cómo eres tú y esa manera que tienes de serlo. Pero se nubla la razón de tantos sentimientos y la verdad es que no encuentro lo que busco y tampoco te entiendo. Pero ahí estás, quedándote en mi vida sin que haya remedio, sin pedir permiso y sin saber lo que siento. Y si te vas yo solo, me quedo en esta esquina mirando de lejos y no está bien que sueñe tanto pues de pronto nunca me despierto. Pero te quedas con gran parte de mis pensamientos y la verdad es que no encuentro la manera de sacarte de ellos. Pero ahí estás, quedándote en mi vida sin que haya remedio, sin pedir permiso y sin saber lo que siento. Y si te vas yo solo, te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti no queda nada y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma. Te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti pierdo la calma. Yo solo pienso en tus besos y me pierdo en tu mirada. Oh no.